Buenas tardes amigos como siempre esperando se encuentren bien y les estén gustando mis videos espero si les gusta este video también me den su like espero también se suscriban y tocar la campanita que está abajo para que le den mis próximos videos aquí amigos le traigo este motor es de una trituradora turmix de extractor como de jugos algo así que pasa con esta miren el motor si sirve todo la bobina no está quemado el motor miren que pasó aquí la base se nos quebró y que es lo que pasaba al momento de prenderlo se jalaba para un lado y empezaba a hacer ruido estaba bien feo pegaba y estaba viendo soldarlo con antimonio pero está muy complicado puedo quemar la bobina puedo quemar todo amigos y para que quede centrado va a estar muy difícil tendría que armar el motor y pues soldarlo bueno aquí voy a tratar de hacerlo de hacerlo yo a ver como me lo ingenio aquí para empezar aquí tengo dos plásticos de mylar papel mylar bueno eso para que lo quiero amigo eso lo quiero para centrar aquí el motor miren hay un gaso sangolote todo está muy duro miren bueno para empezar tengo que buscar algo con que alinearlo aquí van a hacer estos papeles mylar son los que utilizan los embobinadores y vamos a poner el otro acá a ver si cabe si cupo bueno aquí ya está puesto hay que procurar que quede arriba y hasta acá hasta abajo y ahí queda centrado el motor ya tiene la misma distancia para ahí para acá bueno esto es lo fácil sigue lo difícil amigos miren lo que quiero hacer es bueno armarlo y esto fijarlo con algún pegamento rápido y después buscar con que pegarlo bueno voy a armar el motor completo también pondré el pedazo este que va aquí para ir midiendo y pegarle aquí ahorita bueno aquí ya armé el motor aquí donde está la grieta quebrado bueno le puse este alambre aquí así para jalarlo y amarrarlo aquí para que cierre esta grieta ahí por mientras le voy a poner un pegamento instantáneo para que agarre por dentro y esto para que adentro quede sellado ahorita lo que voy a hacer es jalar estos alambres y todo esto aquí bien recio para que bien fuerte para que pegue aquí bueno aquí ya apreté el alambre aquí ya casi pega o no sé si ya pegó para apretar más el alambre podemos doblar con las pinzas para que jale más hacia abajo o de algún lado de aquí para que se doble más el alambre bueno aquí parece que ya está pegando no muy bien pero donde está vamos a procurar que gire libremente pues ahí se ve más o menos que gira libremente bueno aquí pues el papel pues ya no nos está ayudando lo vamos a tener que sacar como ahorita ya lo está atorándose ahorita voy a ver si ya quedó mejor aquí ya se siente que gira libremente o sea aquí no va a soportar el el pegamento instantáneo si quito el alambre todo va a reventar aquí voy a utilizar otro tipo tipo de pegamento miren voy a ocupar este que es soldadura en frío pega tanque acero 30 minutos al sol que seca es tiene una temperatura de 700 centígrados y soporta un peso de peso muerto 400 kilos pega bajo el agua ningún sol solvente lo penetra de resina hipóxica a base de bisfenol bueno vamos a utilizar este aquí dice que tenemos que utilizar la misma cantidad para la aplicación bueno primero amigos tenemos que hacer antes de hacer el preparado porque seca rápido tenemos que lijar todo el área donde va a ir pegado la pasta hipóxica el pegamento ese esto para procurar que no se despegue bueno vamos a lijar muy bien toda esta parte bueno amigos estoy haciendo esto pegándolo porque la verdad no encontré la parte esta y me vendían el motor completo en 2300 la verdad si está muy caro y la verdad no más ocupo esta parte y pues se me hace algo injusto que no vendan esta parte bueno vamos a aquí ya tengo más o menos limpio lijado hay que procurar lijar un poco más no no más en la grieta para que abarque también a este lado tenga más agarre el pegamento bueno aquí en el instructivo dice que tenemos que mezclar la misma cantidad ahí viene esta palita vamos a si se siente un poco dura yo creo que con esto es suficiente primero pegaremos arriba y después la parte de abajo amigos vamos a ver bueno aquí limpie la cucharita para no mezclar aquí no voy a hacer que se me eche a perder la verdad pues si costó caro bueno y pase que me pase bueno yo digo que un poquito menos bueno así vamos así vamos a agarrar esto y lo vamos a estar revolviendo un minuto o dos ahorita seguimos bueno amigos aquí ya mezcle bien la pasta de verdad está bien dura bueno vamos a aplicar en el área afectada del motor bueno aquí ya le unté bien la pasta el pegamento este bueno amigos aquí dice que hay que esperar 30 minutos bajo el sol o cuanto tiempo bueno la verdad pues yo voy a esperar hasta mañana porque ahorita ya es noche aquí bueno ya mañana lo voy a desarmar y procurar que haya soldado bien pegado muy bien y seguimos bueno amigos aquí ya lo dejé secar toda una noche ahorita pues estoy quitándolo desarmando esto para ver si va a quedar bien bueno aquí aparentemente quedó como piedra bueno aquí el señor que me vendió esto me dijo que pega mucho mejor que el plaste acero bueno de todos modos yo recomiendo ponerle la parte de abajo para que tenga un mejor soporte bueno vamos a desarmarlo bueno toda esta parte aquí la vamos a echar por dentro también aquí pero vamos a lijar tenemos que lijar toda esta parte para que agarre bien la el pegamento este y no se venga bueno tenemos que lijar y le vamos a echar más pasta y lo vamos a dejar como dice el instructivo de 30 minutos a una hora a secar bueno aquí ya terminó de secar ya está bien duro le puse por dentro también aquí no le he puesto los carbones para darle vuelta y vean que se siente ligerito no quedó chueco o sea ya debe funcionar bien aquí utilicé les vuelvo a decir este pegatanque resiste hasta 400 kilos peso muerto 700 centígrados pega hasta abajo del agua dice ningún solvente lo penetra bueno este es el que utilicé bueno ahorita vamos a armar vamos a poner el carbón y vamos a poner corriente bueno amigos aquí ya lo tengo todo aparatado para que no se mueva el motor y energizarlo yo sé que al empezar no les mostré como pegaba el rotor a los lados cuando se jalaba y la verdad espero que me crean porque ya ven toda la cirugía que le hice bueno aquí pues lo vamos a calar pues ya escucharon amigos suena muy serenito no se forza y pues la verdad pues no hallaba como repararlo ya llevaba tiempo ahí desarmado hasta que me dio la idea de comprar plaste acero pero me dijeron de este que pega mucho mejor bueno ahorita voy a ver si si la armo si no pues hasta aquí quedaría el video y la verdad pues amigos espero que si les gustó el video de como lo repare el tips pues esperan un like compartan se suscriban recuerden amigos suerte y bendiciones